A través de los años hemos visto un sinnúmero de jugadores con diferentes habilidades. Cada jugador busca la manera de sobresalir del resto. Sin embargo, cada carrera es distinta y en ocasiones vemos grandes talentos que no pueden llegar a su máximo nivel. En este video analizaremos la extraña carrera de un jugador que ya pocos recuerdan. Mi nombre es Gabriel Noé y bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Dale like, suscríbete y activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que publiquemos un video. Síguenos en las redes sociales que se encuentran en la descripción y comenta desde qué país nos estás viendo para enviarte un saludo. Ahora comencemos con la extraña carrera de Adam Dunn. Adam Dunn proviene del estado de Texas y desde escuela superior era un pelotero que sobresalía por su poder. Al graduarse fue seleccionado en la segunda ronda por los rojos de Cincinnati en el sorteo de 1998. Demostró gran poder en liga menor, aunque se punchaba mucho, pero su estatura y fuerza lo llevarían al estrellato. En el 2001 fue subido a las grandes ligas y dejó gran impresión, incluso conectó 12 cuadrangulares en el mes de agosto, siendo este un récord para cualquier novato. En el 2002 jugó la temporada completa y fue su primer juego de estrellas, aunque debía mejorar su promedio y sus ponches, recibió muchas bases por bolas y eso ayudaba al equipo. En el 2003 tuvo un año bien difícil y se perdió varios juegos por lesión de la misma manera. En el 2004 tuvo su mejor temporada, aunque rompió el récord de ponches en una temporada con 195, sus números fueron increíbles y su poder era impresionante. Al año siguiente volvió a tener un buen año y se convirtió en uno de los bateadores más peligrosos de la liga. En el 2006 continuaba demostrando su poder ofensivo, aunque era uno de los peores jardineros en la liga. Cometió dos errores esa temporada, siendo el peor. En el 2007 continuaba teniendo problemas defensivos, aunque sus cuadrangulares nunca faltaron. La fuerza que presentaba era increíble. En el 2008 comenzó fuerte para los rojos y a mediados de la temporada fue cambiado a los Diamondbacks de Arizona en donde terminó el año. Esta sería su quinta temporada consecutiva con más de 40 cuadrangulares. A pesar de sus problemas defensivos y de contacto, era paciente en el plato y hacía pagar los errores de los lanzadores. En la agencia libre por primera vez, firmó con los nacionales de Washington por dos años y 20 millones de dólares. En su primer año con ellos, lo cambiaron a la primera base y esto le benefició bastante. Aunque seguía siendo errático en la defensa, hacía mucho mejor trabajo que en los jardines. En el 2010 continuaba con su consistencia y hasta mejoró un poco su promedio de bateo. Sus dos años en Washington le ayudaron a subir su valor en el mercado y de regreso a la agencia libre, buscaba un mejor contrato. De esta manera, firmó con los medias blancas de Chicago por cuatro años y 56 millones de dólares. Sin embargo, su primera temporada en Chicago fue una pesadilla. Parecía que le habían quitado su habilidad para batear. Sus números bajaron drásticamente y no había explicación alguna. La prensa lo comenzó a criticar y la presión se comenzó a sentir luego de ese gran contrato. En el 2012 tuvo un año de costumbre para él y hasta fue escogido a su segundo juego de estrellas. Aunque su promedio era bajito, sus números de poder regresaron y al parecer ya se levantó de su horrible temporada pasada. Al año siguiente tuvo una temporada decente, pero había un declive real en sus números. En el 2014 era su último año de contrato y luego de un comienzo decente en Chicago, fue enviado a los atléticos de Oakland para finalizar su temporada. Luego de la temporada anunció su retiro con solamente 34 años de edad. Ahora bien, ¿por qué considero a Adam Dunn como una extraña carrera? Bueno, podemos comenzar con que su primer deporte siempre fue el fútbol americano y eligió el béisbol porque sobresalía en él. Adam conectó más de 450 cuadrangulares en su carrera y nadie lo menciona entre los mejores bateadores de poder ni tan siquiera de su generación. Fueron 7 temporadas consecutivas con más de 38 cuadrangulares y nadie lo recuerda. Además, era un caso especial ya que conectaba cuadrangulares, pero no impulsaba una gran cantidad de carreras y su promedio era malísimo. Si lo vamos a describir como bateador, era menor que un bateador promedio pero con una fuerza elite. Era horrible defendiendo los jardines y era uno de los corredores más lentos en la liga. Si miramos sus estadísticas avanzadas, su valor ofensivamente era opacado por su mala defensa. Los números establecen que aún conectando 40 cuadrangulares le hacía más daño a su equipo por su lado defensivo. Ese dato, en mi opinión, me vuela la cabeza. Así que podemos determinar a Adam Dunn como un gran bateador de poder que le hacía daño a su equipo. Carrera, en mi opinión, sumamente extraña. Gracias a todos por su sintonía, recuerden darle like, suscribirse y activar la campanita para que les llegue una notificación cada vez que publiquemos un video. Síguenos en las redes sociales que se encuentran en la descripción y comenta desde qué país nos estás viendo para enviarte un saludo. Mi nombre es Gabriel Noé y recuerda que el deporte merece un espacio en la vida de todos. Nos vemos en la próxima.